Música ¿Qué desea, por favor? ¡Busca a mi esposo! Y sé que en esta casa está con una mujerzuela Ya te lo traigo ¡Azacuecacho, tu madre! Oiga señora, retírese de aquí Porque a usted ya no quiero verla Oiga señora, retírese de aquí Porque a usted ya no quiero verla Usted me traicionó, me puso los cachos Por eso a usted ya no quiero verla Pues de mi amor es dueña otra mujer Esa mujer, esa mujer Endulzó mis días Alegró mi vida Y me dio un hogar Esa mujer Endulzó mis días Alegró mi vida Y me dio un hogar Por eso a usted Por eso a usted Yo ya no quiero verla Y aquí a mi casa Y aquí a mi casa No me vuelva a buscar Porque si usted A mí vuelve a buscarme En una desgracia Puede terminar Porque si usted Porque si usted A mí vuelve a buscarme En una desgracia Puede terminar Oiga señora, retírese de aquí Porque a usted Porque a usted Ya no quiero verla Oiga señora, retírese de aquí Porque a usted Ya no quiero verla Usted me traicionó Me puso los cachos Me adornó Mi frente decoró Cual si un venado fuera yo Usted me traicionó Me puso los cachos Me adornó Mi frente decoró Cual si un venado fuera yo Por eso a usted Yo ya no quiero verla Pues de mi amor Ya es dueña otra mujer Esa mujer Endulzó mis días Alegró mi vida Y me dio un hogar Esa mujer Endulzó mis días Alegró mi vida Y me dio un hogar Por eso a usted Por eso a usted Yo ya no quiero verla Y aquí a mi casa No me vuelva a buscar Porque si usted A mí vuelve a buscarme En una desgracia Puede terminar Porque si usted A mí vuelve a buscarme En una desgracia Puede terminar En una desgracia ¡A mí vuelve a buscarme! 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 Gracias.